Hola a todos cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos postres muy fáciles y rápidos de limón en vasitos. No llevan ningún tipo de cocción y quedan super cremosos, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Empezamos procesando 165 gramos de galletitas de vainilla o de limón sin relleno. Si quieren hacer estos postres aptos para celíacos pueden usar galletitas sin gluten que también van perfectas. Yo este paso lo estoy haciendo a máquina pero si no tenés podes triturar las galletitas poniéndolas en una doble bolsa descartable y pasándoles el palo de amasar. Cuando las tenemos listas ponemos dos cucharadas aproximadamente en la base de los vasitos. En este caso estoy usando unos de vidrio pero también pueden ser descartables para convertir este postre en una buena opción para vender. Para la crema vamos a usar 400 gramos de queso mascarpone o queso crema. Si consiguen mascarpone se los recomiendo, la verdad tiene un sabor riquísimo así que vale la pena. Le agregamos 360 gramos de crema de leche o crema para batir, media taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y batimos hasta que tome buen cuerpo. Tiene que quedar similar a una crema chantilly. Ahora le sumamos la ralladura de un limón y el jugo colado y volvemos a batir hasta integrar todo. No se preocupen y háganlo con confianza porque el limón no va a cortar la crema. Para terminar llenamos los vasitos con la crema. Si no tienen manga con una cuchara es exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Con estas cantidades me salieron 8 postres en estos vasitos que son de 160 gramos. Antes de servirlos les recomiendo llevarlos como mínimo una hora a la heladera para que agarren cuerpo y se concentren bien todos los sabores. Ya que están bien fríos los voy a decorar con un poco de galletitas procesadas que me sobraron. Tenía chocolate blanco así que lo rallé y también se los estoy poniendo. Y unos gajos de limón para identificar el sabor. Y así quedaron los postrecitos. La verdad son riquísimos y muy prácticos. Se pueden hacer con un par de días de anticipación y aguantan perfectos tapados y bien refrigerados para cuando los necesiten. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!